Acribillaron a un médico en la capital peruana, un sicario en moto le dio varios balazos al doctor que como todas las mañanas abordaba un taxi para dirigirse al hospital. La policía piensa que se trata de una venganza, pues se habría negado a pagar una extorsión. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.